Muy buenas tardes, Hare Krishna a todas y a todos, feliz primavera. Hoy estamos en el 21 de septiembre, el comienzo de la primavera. Qué lindo para compartir este Bhagavad Gita tal como es. Primero quiero agradecer a Chitrak Prabhu por invitarme nuevamente a compartir una charla, una lectura del Bhagavad Gita, que es nuestro libro, así, uno de nuestros libros de cabecera, el libro que hay que estudiar, que conocer. Bueno, vamos a empezar, vamos a recitar el mantra que glorifica al señor Krishna, que es el orador de este maravilloso Bhagavad Gita. OM NAMO VAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO VAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO VAGAVATE VASUDEVAYA OM TATSAT Bueno, primero quería compartirles un poquito, a mí me tocó el capítulo 4, que se llama El Conocimiento Trascendental, y el texto me tocó el texto 15. Y quería empezar a comentar un poquito desde el principio de este maravilloso capítulo, que Krishna habla mucho de sí mismo, él mismo habla de él. Por eso el capítulo se llama El Conocimiento Trascendental, este conocimiento trascendental es el conocimiento acerca de Krishna. Venimos del capítulo 3, donde Arjuna recibió muchas buenas instrucciones acerca de cómo se debe actuar, cumpliendo con el deber, de esa manera uno adquiere conocimiento, cumpliendo con el deber, siguiendo los pasos, de la entrega a Krishna, de entregar el trabajo, pero saltó ahí un enemigo de toda el alma acondicionada, que es la lujuria, que Arjuna le planteó, ¿cómo puede ser que a pesar de que uno siga estrictamente todas las normas, regulaciones, que cumpla con sus deberes, esta lujuria lo impele a uno a actuar de manera impía o pecaminosa, sin quererlo, como si alguien nos empujara a la fuerza a actuar con esa lujuria. Entonces, y encima esa lujuria nos contamina todo, nos contamina los sentidos, la mente, la inteligencia y hasta el alma. Así de fuerte es esta energía de la lujuria, que no es otra cosa que el deseo de disfrutar de este mundo material. Es un disfrute desmedido, un disfrute insano, un exagerado, porque obviamente todos nosotros que tenemos cuerpos materiales, tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero lo que es la lujuria es esto de querer tener más, 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 más y más, aunque uno no lo necesite. Y como también dice Krishna que esta lujuria es insaciable, por más que le prestemos atención y no la saciamos nunca, es parte de este mundo material. Entonces Arjuna le plantea esto. Entonces yo me doy cuenta, dice Arjuna, que cumpliendo mi deber no es suficiente para llegar a la trascendencia, no es suficiente para llegar al conocimiento de la verdad absoluta. Entonces Krishna le va a enseñar en este capítulo 4, le va a compartir el conocimiento de cómo se recibe el conocimiento, cuál es el conocimiento que necesitamos recibir como almas, como almas condicionadas, con cuerpo de ser humano, cuál es el conocimiento supremo, para qué Krishna inventó esta forma humana de vida, para salir de este enriedo. Entonces esa es la misión del alma condicionada cuando tiene este cuerpo. La misión de la vida es dejar de tener estos cuerpos materiales y recuperar nuestra identidad espiritual. Entonces vamos a hacer un repaso de los versos primeros de este capítulo 4. Primero Krishna dice, va a explicar cómo se recibe este conocimiento. Él le cuenta a Arjuna que este conocimiento hace 120.400.000 años. Krishna le explicó esta ciencia del Bhagavad Gita a Vivasvam, el dios del sol. ¿Por qué es necesario que los reyes o los gobernantes supremos y todos los gobernantes tengan este conocimiento? Y esto es justamente por lo que dijimos hace un ratito. La meta y la misión de la vida humana tiene que ser la trascendencia, tiene que ser recuperar nuestra identidad espiritual, salir de este enriedo, de este mundo material. Entonces los gobernantes tendrían que ser, son responsables, pero lamentablemente hoy en día sabemos que eso está bastante complicado. No hay muchas ganas y mucha fe ni mucha responsabilidad ni nada de nada casi. Entonces este conocimiento por personas ateas, demoníacas, personas que no aceptan a Krishna, personas que malentienden este conocimiento del Bhagavad Gita, todo eso hace que este conocimiento en algún momento se pierda. Entonces Krishna tiene que volver a impartir este conocimiento cuando está perdido. Entonces, este conocimiento, como sabemos, se lo está explicando Arjuna en este Bhagavad Gita, en el preludio de la batalla de Kurukshetra y ahí se va a restablecer como la sucesión disipular de este conocimiento. Entonces, el conocimiento del Bhagavad Gita debe ser explicado en primera instancia a los gobernantes. ¿Cómo tienen que recibir el conocimiento? Sabemos que hoy en día este conocimiento, gracias a Llega Praopa y al señor Chaitanya, es un conocimiento que podemos obtenerlo cualquier ser humano. Es un conocimiento para todo el mundo. Entonces, este conocimiento debe ser explicado en sucesión disipular. ¿Por qué? Para que la pureza del conocimiento no se pierda. Porque el discípulo sigue a su maestro y ese maestro sigue a su maestro y ese maestro sigue a su maestro. Entonces, el conocimiento baja, dicen, inmaculado. estrictamente como lo habló Krishna. O sea, este conocimiento que estamos recibiendo por este Bhagavad Gita, gracias a Shriya Praopa, es un conocimiento inmaculado y es lo mismo que dijo Krishna. Es lo mismo. Hace 120.400.000 años. Es el mismo conocimiento. Y podemos nosotros, hablo por mí, un alma común, ordinaria, entender esta filosofía, este conocimiento y tener la oportunidad de trascender, de trascender esta, más que nada, mente material. Entonces, ¿a quién es Krishna le imparte este conocimiento? Por ejemplo, Arjuna es su devoto y amigo. Este conocimiento debe sí o sí ser aceptado por una persona que acepte a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Al principio del Bhagavad Gita, en la introducción, Shriya Praopa dice que aunque nosotros no aceptemos este conocimiento, no aceptemos a Krishna como la suprema personalidad de Dios, para poder integrar y que nos sirvan todas las instrucciones que Krishna está dando en este Bhagavad Gita, tenemos que hacer como si creyéramos que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Si no, no le daríamos interés y no le daríamos, no actuaríamos en consecuencia con las instrucciones de Krishna. Eso es entonces, ¿a quién es dado este conocimiento? Al devoto, al amigo de Krishna, al bienqueriente, al que acepta que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Luego también Krishna explica cómo se debe entender, qué es lo que se debe entender para el conocimiento máximo, supremo, y dice que uno debe entender la aparición y actividades de Krishna en este mundo material. Dice que entendiendo esto uno se libera inmediatamente. así que miren la oportunidad que tenemos de estudiar este Bhagavad Gita. Y también explica que está sonando el teléfono también explica cuál es la diferencia entre el cuerpo de Krishna y nuestro cuerpo, el cuerpo que adquiere el alma condicionada. Bueno, sabemos que nosotros somos almas espirituales y tenemos estos cuerpos materiales que son temporales, o sea, nos lo prestan cuando nacemos y lo tenemos que devolver cuando morimos. Este cuerpo se destruye, ya no existe más. Este cuerpo así como está ahora, el cuerpo que tengo yo de Champakalata, no va a existir más. Pero el cuerpo de Krishna es eterno, eterno, siempre es el mismo. Él puede tomar diferentes formas de cuerpos, pero esas formas no es que aparecen y después desaparecen, que son temporales, no. Todas esas formas viven en Krishna, son eternas, eternas como él y él aunque parecería que se presenta con diferentes cuerpos, siempre es la misma persona y siempre Krishna como Krishna de dos manos y la flauta siempre existe, no deja de existir. Entonces esa es la gran diferencia entre nuestro nacimiento en este mundo material, adquiriendo un cuerpo material y el nacimiento que también podríamos decir la aparición de Krishna en este mundo material. Entonces ahora Krishna también nos explica en este capítulo para qué aparece Krishna, ¿no? Él aparece para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, ¿no? Él viene a proteger a sus devotos para darles sosiego, para darles calma, tranquilidad. Sabemos que cuando el mundo se genera mucha carga negativa, demoníaca, a los primeros que digamos que me sale ahoga, pero a los primeros maltratados y perseguidos son los devotos de Dios, los devotos de Krishna. entonces él viene a proteger a sus devotos y aniquilar a los malvados, así como está haciendo en esta batalla de Kurukshetra. Y también ese es el motivo por el que desciende, Krishna nos dice ¿qué personas son las que están liberadas? Nos dice los que están libres de apego, temor e ira y que están totalmente absortas y refugiadas en mí, en ese estado ellas alcanzan el amor puro por mí. Maravilloso, pero hay que llegar a ese estado y ese estado se llega hoy en Kali Yuga que es la era más degradada por el Sadhana, Sadhana Bhakti, Vaidhi Bhakti. Nosotros cuando empezamos a practicar la conciencia de Krishna tenemos una práctica específica espiritual que debemos seguirlas. las personas que venimos practicando debemos practicar como corresponde, no es que en un momento uno pueda decir ay no, ya practiqué 10 años ya está, no, es un proceso de práctica constante porque se dice que la meta no es diferente al camino, uno mientras va practicando para conseguir ese amor puro por Krishna está practicando Bhakti, Bhakti Yoga, aunque es un Bhakti de una manera neófita es Bhakti Yoga, uno se está relacionando personalmente con Krishna y esa relación es la que purifica nuestra conciencia, es la que va sacando toda esa contaminación de los sentidos, la mente, la inteligencia y el alma y va a hacer surgir en su momento este amor puro, esta absorción diaria permanente en Krishna, así como los habitantes del mundo espiritual, los habitantes de Vrindavan, están absortos en Krishna, todas sus vidas pasan a través de Krishna, tienen sus vidas pero sin Krishna no tendrían nada, o sea, Krishna es su lucero, su meditación constante, su energía del corazón, Krishna es todo y así así podemos estar nosotros con la práctica del Sadhana Bhakti, pero obviamente hay que hacer la práctica, no hay que practicar, así que bueno, vamos al verso de hoy que es el quince, vamos a leer el sánscrito dice así vamos a leer palabra por palabra Evam así pues Nyatua sabiendo bien Kritam fue realizado Karma trabajo Purvaij por las autoridades pasadas Api en verdad Mumukshu Viji que alcanzaron la liberación Kuru tan solo realiza Karma deber prescrito Eva indudablemente Tasmar por consiguiente Tuam Tu Purvaij por los predecesores Purvataram en la antigüedad Kritam tal como lo realizaron traducción por Kirila Prabhupada en la antigüedad todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental así así pues debes cumplir con tu deber siguiendo sus pasos significado también por Srila Prabhupada hay dos clases de hombres algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas y otros están libres de lo material el proceso de conciencia de Krishna es igualmente beneficioso para estos dos grupos de personas aquellos que están llenos de cosas sucias pueden seguir la línea del proceso de conciencia de Krishna para practicar un proceso de limpieza gradual observando los principios regulativos del servicio devocional aquellos que ya se han limpiado de las impurezas pueden continuar actuando en el mismo estado de conciencia de Krishna de manera que otros puedan seguir sus actividades ejemplares y con ello beneficiarse personas necias o neófitas en el proceso de conciencia de Krishna a menudo quieren retirarse de las actividades sin tener conocimiento del proceso de conciencia de Krishna el señor no aprobó el deseo que Ayuna tenía de retirarse de las actividades del campo de batalla uno solo tiene que saber cómo actuar retirarse de las actividades del proceso de conciencia de Krishna y sentarse aparte haciendo alarde de estar consciente de Krishna es menos importante que participar de hecho en el campo de las actividades por el bien de Krishna Arjuna se le aconseja aquí actuar con conciencia de Krishna siguiendo los pasos de los discípulos anteriores del señor tales como Vivas Van el dios del sol según ya se mencionó aquí el señor supremo conoce todas sus actividades pasadas así como las de aquellas personas que actuaron con conciencia de Krishna en el pasado por lo tanto él recomienda los actos del dios del sol quien aprendió el arte con el señor unos millones de años antes todos esos alumnos del señor Krishna se mencionan aquí como personas liberadas desde el pasado y dedicadas al desempeño de deberes asignados por Krishna Namo Vishnu Padre Krishna Presta Yavut Leslim Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Debe Goura Vani Pracharine Nirvish Shoshun Yavad Pachate Ades Atarine Shaya Shri Krishna Chaitanya Prabhul Nity Ananda Shri Adveita Gadadara Shri Vas Adi Goura Vakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Agnyanati Mirandasya Yanayana Shalakaya Chakshur Militan Yenat Tasmay Shri Gurabe Namaha Bueno Vamos a comentar un poquito el significado de Shri La Prabhupada Acá Krishna está también diciendo a Arjuna Que tiene que cumplir con su deber siguiendo los pasos de las almas liberadas Que recibieron este conocimiento y que transmitieron, que están transmitiendo este conocimiento Entonces dice en la antigüedad Entonces dice en la antigüedad en una clase Shri Dice que aunque este conocimiento es muy antiguo, dijimos que 120.400.000 años Que se lo explicó al dios del sol, vivo Asbam, todavía es absolutamente actual porque como seres humanos no hemos resuelto las principales dificultades, problemas de esta vida humana, que es el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte, todavía no hemos resuelto eso. Por mucho adelanto tecnológico, científico, médico, nadie ha podido resolver estos cuatro problemas fundamentales que tenemos como seres humanos en este mundo material Entonces este conocimiento es el que nos va a resolver estos problemas Y bueno, sabemos que el problema se va a resolver cuando ya no volvamos a adquirir otro cuerpo material Cuando nos salgamos de este samsara O cuando recuperemos nuestra conciencia de Krishna Porque también como devotos puros, el día que seamos devotos puros Así como Shiri la Prabhupa, que vino del mundo espiritual Él es un devoto liberado Y vino a este mundo espiritual Pero, obviamente, él tampoco se contamina Porque las almas, los devotos puros No los cachamaya como a nosotros No caen en ilusión Él vino, mandado por Krishna, a cumplir una misión Hacer un servicio para Krishna Entonces, por ahí en algún momento Estamos en esa situación De volver a este mundo material Pero ya con la conciencia purificada Con nuestra relación con Krishna Eterna y ahí pura Con ese sentimiento puro de amor Entonces, acá Shira Prabhupa Parece que hay dos clases de hombres Algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas Y otros están libres de lo material Entonces, esas personas Que está hablando acá Shira Prabhupa Porque dice que esas personas Igualmente este conocimiento Es beneficioso para ellas Pero está hablando de las cuatro personas Que se llaman sukritis De las cuatro personas que tienen una aptitud Favorable Para adquirir este conocimiento Hay una mosca Un poco molesta Que son el afligido El indagador El que busca conocimiento No, el que El afligido El que quiere ganancias materiales El indagador Y el que busca conocimiento Acerca de lo absoluto De la verdad absoluta Estas cuatro personas Son las que está hablando acá Shira Prabhupa ¿Por qué? Porque las personas que no tienen O sea, y que buscan a Dios Tienen todos estos conflictos O problemas Y buscan a Dios Para solucionarlos ¿No? Como refugio Pero obviamente las personas Que no les interesa Recurrir a Dios Que no creen en Dios Que no tienen ninguna intención De refugiarse en Dios Para ellas este conocimiento Está vedado ¿Por qué? No porque Krishna no se lo quiera dar Sino porque las personas No lo quieren recibir Entonces Lo que está hablando acá Shira Prabhupa Es de estas cuatro personas Que se acercan a Krishna Aunque estén llenas De deseos materiales Así por ejemplo como yo ¿No? Que todavía tengo deseos materiales En realidad casi todos los practicantes Todavía no somos personas liberadas Así como dice Prabhupa Que son el otro grupo Las personas liberadas Y las personas liberadas Los Anmaramas Son Totalmente Practicantes de la conciencia de Krishna Podemos ver a los A los maestros espirituales ¿No? Están las 24 horas Sirviendo a Krishna Felices Felices Van de un lado para otro Asentados En su posición de alma liberada Porque En realidad el Bhakti Yoga Es una práctica Que es nuestro Suadharma Es nuestra posición original Es nuestra actitud Nuestra actitud Y nuestro Actuar Original Entonces obviamente Las personas A ese estado Actúan en conciencia de Krishna Porque Recuperaron su identidad No pueden actuar de otra forma Porque eso es lo que son ¿No? Devotos de Krishna Entonces por eso Este conocimiento obviamente Y esta práctica También Las personas liberadas ¿Qué otra cosa dice? Aquellos que están llenos de cosas sucias Dice Praupa Pueden seguir la línea Del proceso de conciencia de Krishna Para practicar un proceso de limpieza Obviamente Este proceso Lo que hace Con Con los practicantes Es limpiarnos De todos esos deseos materiales De toda esa Ilusión De que Cumpliendo esos deseos materiales Vamos a ser felices O que esos deseos materiales Es Lo que quiere el alma No Los deseos del alma Son Servir a Krishna Entonces Como estamos olvidados De esos Equivocados Confundidos El proceso El proceso es lo que hace Limpiar 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 Para Para que Podamos cambiar De deseos ¿No? El proceso El proceso Si son personas Que han estado Practicando Aunque sea Por un tiempo corto Es Naturalmente Uno Se va Desinteresando Va dejando De tener interés En las cosas Que son Desfavorables Para la práctica De la conciencia De Krishna ¿No? Este Obviamente Deja de comer carne Ya No tiene más deseos No tiene deseos De Intoxicarse No tiene deseos De ir a un boliche Bailable De Naturalmente Se da todo Si uno Ejecuta el proceso Como debe ser Como dije antes Sadhana Bhakti Práctica regulada Diariamente Cuatro principios Dieciséis rondas Para los devotos Que están iniciados Si uno Realmente Hace esa práctica Podemos Ver en nuestra Vida propia Que el proceso Funciona Nos va limpiando Estos deseos Estos deseos Materialistas Entonces Es lo que dice Shri La Prabhupada Los principios Regulativos Del servicio Devocional Aquellos que se han Limpiado De las impurezas Pueden Continuar Actuando En el mismo Estado De conciencia De Krishna De manera Que otros Puedan Seguir sus Actividades Ejemplares Esto es Maravilloso Imagínense Volverse un Ejemplo De práctica Espiritual Y así Entusiasmar Y contagiar A otros Así como Shri La Prabhupada Y muchos Devotos Muchísimos Devotos Que son Ejemplos Ejemplos Para Para mí Por ejemplo Uno Es tan importante Tan importante Relacionarse O estar en contacto Con personas Ejemplares En la conciencia De Krishna Eleva nuestra Conciencia Su presencia Sus palabras Su accionar Elevan Elevan nuestra Conciencia Nos colocan No digo a su nivel Pero Nos sube De nuestro nivel Entonces Que bueno Volverse una persona Ejemplar Maravilloso Para Incentivar A todas las personas Que uno Se le cruce En el camino ¿Qué más dice Prabhupada? A menudo Quieren Bueno Acá habla De las personas Que Como dije También antes Quieren dejar La práctica Porque Piensan que Irse a un lugar Apartado Es mucho mejor Pero bueno Sabemos que uno Hasta que no Está En un estado De devoción Pura Puede confundirse ¿No? Podemos Volver A A A donde Estábamos Antes O retroceder Y Maya Es muy Astuta Esta Maquinaria De este mundo Material Está Diseñada Para que Nosotros Caigamos En ilusión Para que Nos confundamos Entonces Imagínense Que Maya Es una Devota De Krishna Y es una Sirvienta Perfecta Así que Está Atenta Ahí A cualquier Olvido Que Que tengamos De Krishna Así que Eso Estar Relacionándose Con devotos Y Sabemos que El señor Chaitanya Nosotros Que somos Partes del Movimiento Del señor Chaitanya Una Una Actividad Fundamental Es Compartir Este Conocimiento Entonces Si uno Se va A meditar A un Lugar Solitario No Tiene Asociación De Los Devotos Muy Difícil Tenga Asociación Con su Maestro Espiritual Y Definitivamente No le puede Compartir El Conocimiento A nadie Así que Bueno Acá Krishna No Le Aconseja Arjuna Que se Vaya A meditar Y también Porque No es Su Deber Krishna Es Un Yatria Y Ese Comportamiento No Corresponde A A su Deber Prescrito Y También Dice Shilapropa Bueno Que el Señor Que él Conoce Todas Sus Actividades Hay Un Verso Anterior En Este Mismo Capítulo Que Krishna Le Dice Arjuna Vos No Te Acordás Pero Estuviste Conmigo Cuando Yo Le Impartí El Conocimiento A Manu A Manu Creo Que Era Hace Millones De Años Vos No Te Acordás Pero Yo Me Acuerdo No Sabemos Que Arjuna Es Un Compañero Constante De Krishna Así Que Estuvo En Otro En Otro Momento De Los Pasatiempos De Krishna En Otra Función Con Otro Traje Pero Era Arjuna Pero Como Sabemos Nosotros No Recordamos Los Nacimientos Anteriores Las Personalidades Anteriores Pero Krishna Si Obviamente Krishna Es el Origen De Todo No El Es Omnisciente Se Acuerda De Todo Tiene Conocimiento De Todo Por Supuesto Entonces Esto Le Está Diciendo Acá Shiro Propa Está Diciendo Que Krishna Le Dijo Eso Al Yuna Por Lo Tanto El Recomienda Los Actos Del Dios Del Sol Quien Aprendió El Arte Con El Señor Unos Millones De Años Antes Eso Es Lo Que Está Recomendando El Verso Seguir A Las Almas Liberadas Así Como El Dios Del Sol Recibir Este Conocimiento Con La Actitud Necesaria Y Bueno Y Dedicarse Al Proceso De Conciencia De Krishna Esa Esa Nuestra Nuestra Función No En La Vida Y Krishna Tan Bondadosamente Por Su Misericordia Infinita Nos Habla Acerca De El Porque Esa Esa Puerta La Puerta De Salida Krishna Krishna Es Puerta De Salida De Este Mundo Material Bueno Para Otras Prácticas Espirituales Fidedignas Krishna Se Llamará Con Otro Nombre Pero Si Uno Lo Practica Como Es Debido También Son Puertas Para Volver Al Mundo Espiritual Así Que Bueno Esto Es Más O Menos Lo Que Quería Compartirles Hoy Mañana Es El Cumpleaños De Radharani La Consorte Eterna De Krishna La Devota Más Excelsa La Que Más Lo Ama Krishna Así Que Es Una Festividad Muy Importante Para 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 Practicantes Ella Es La Que Nos Toma De La Mano Y Nos Presenta Krishna Así Que Ella Es La Que Agarra Los Hilos Así Como Cuando Estamos En Ilusión Totalmente Contaminados Y Tapados Por Toda Esta Energía Material Maya Controla Nuestros Hilos Cuando Estamos En Este Proceso Espiritual Queriendo Amar A Krishna Habiendo Recibido Un Maestro Espiritual Siguiendo La Guía De Él Y De Esta Maravillosa Filosofía Radharani Es La Que Agarra Los Hilos De Nuestra Vida Y Así Que Así De Importante Es Radharani Que Es Como Krishna Mismo ¿No? El Chaitanya Charitambrita Dice Que Son Uno Pero Se Han Dividido En Dos Entonces Este Es Una Parte Esencial Y Indivisa De Krishna A pesar Que Aparezca Como Radharani Así Que Bueno Espero Que Mañana Tengan Una Hermosa Fiesta Si Van A Compartir Con Los Devotos Y Que Hoy Hayan Estado Festejando La Primavera Así Que Bueno Nos Vemos Si Krishna Quiere En una Próxima Oportunidad Que Estén Todos Muy Bien Hare Krishna Primavera